Yo estudié farmacia porque quise aprender nuevas técnicas y descubrir nuevas terapias. Me gusta la investigación porque con ella proporcionas nuevas terapias para restaurar la salud. Yo os animaría a estudiar ciencias porque es una oportunidad para conocer gente de distintas partes del mundo trabajando por un mismo fin. El gran reto de estudiar ciencias es enfrentarte a lo desconocido. Pero a mí me gusta. Si estás pensando en estudiar ciencias, que nada te detenga. Para el curso 22-23, elige estudios de ciencias. Aukera y zan ciencitako y casketak.